El mercado turco contiene muchas producciones para entretener a los amantes de las series, por lo que tienden a sumar éxitos dentro y fuera del país. Los espectadores se vuelven locos por los actores, y actrices turcos y disfrutan de sus historias llenas de romance, misterio, drama, acción y sobre todo mucho amor. Por eso en telenovelas, series y mucho más, les traemos una nueva lista con series que han triunfado en Turquía y en algunos países en el extranjero, que pueden disfrutar en español. Comencemos. Hay series que se han hecho muy famosas a nivel internacional, y otras que todavía no son tan reconocidas en varios países. Por esta razón, hemos recopilado algunas ficciones que han destacado, y han sido reconocidas en Turquía como mejores series. Son historias que poseen mucha acción, drama, comedia, misterio y romance, y que les aseguramos disfrutarán desde el primer episodio. Sin más preámbulos, empecemos nuestra lista. 1. Ask the Mavi. Mavi, conocida en algunos países con el nombre de Amor y Odio, es una serie turca que se emitió entre 2016 y 2018, sumando tres temporadas y 78 episodios, en los que la venganza y el amor son los grandes pilares. En ellos, se abordaba la historia de Ali, hijo de una familia adinerada, que durante sus años en la cárcel acusado de asesinar a un hombre llamado Ahmed, estuvo intercambiando correspondencia con una mujer, Mavi. Tras conseguir la libertad, ambos se conocen y deciden casarse de forma precipitada, sin que Ali sea consciente de que, en realidad, Mavi no estableció contacto con él por casualidad, en realidad, es la hermana de Ahmed y su objetivo es asesinarlo, tal y como Ali, supuestamente, hizo con su hermano. Protagonizada por Burju Kiratle como Mavi, y por Eda Erdogan como Ali, esta es una producción de ATV, que obtuvo el galardón a Mejor Seriedrama de Televisión en los Golden Palm Award del 2018. 2. Chukur. Traducida para la venta internacional como El Pozo, esta historia se convirtió en la serie turca más rentable del 2018, que fue transmitida por Southebre. Protagonizada por Aras Bulutin Emli, como Yamas, la serie cuenta la historia de la familia Kochobale, dedicada al crimen organizado y encargada de dominar el barrio de Chukur, uno de los más peligrosos de Estambul. Lejos de seguir el turbio legado familiar, Yamas optó por alejarse de su entorno para dejar atrás la vida criminal, hasta que la pérdida de su hermano mayor Caramán lo obliga a volver al barrio, con unos 131 episodios, repartidos en un total de 4 temporadas, que se han emitido entre el 23 de octubre de 2017, y el 7 de junio de 2021. Su popularidad ha conducido a la serie a obtener hasta 15 galardones en todo ese tiempo, aparte de más de una cuarentena de nominaciones en distintos premios. 3. Es que a Dunia y a Jukundarol más, titulada como La Gran Familia o como los bandidos no gobernarán el mundo, esta serie se estrenó en el 2015 en la cadena ATV y, desde entonces, logró acumular hasta 6 temporadas, con 199 episodios en total. Es una producción que tiene como pilares principales el drama, la acción, y el crimen, por lo que, logró conquistar a su audiencia a través de la historia de Gisir Shakir Beidle, interpretado por Octa y Kainar ya, un hombre de familia adinerada que se ve envuelto en el crimen organizado, y las mafias tras la muerte de su hermano. La serie recorre el ascenso de Gisir hacia lo más alto en el peligroso mundo de las mafias, mientras ha de lidiar también con sus problemas familiares, especialmente con su mujer, Merjem, interpretada por Denis Shakir, quien se esfuerza por salvar su matrimonio por sus hijos, aún a sabiendas de que su marido tiene una amante. Con su historia, esta serie se convirtió en la cuarta serie turca más rentable del 2018, y obtuvo más de 14 galardones, y su cerca de 40 nominaciones en distintos premios. 4. Konunda G, Montaña de Corazones, es una serie que se estrenó en la cadena turca TRT1 en el 2020, y cuenta la historia de tres primos, Taner, Ramazan y Beysel, que, tras crecer en el campo, en la localidad de Gisir, deciden probar suerte lejos de su hogar con el fin de cumplir sus sueños. Los eventos que suceden en sus vidas, además, vienen acompañados de todo aquello que viven sus familias y la gente de su pueblo, donde las costumbres y la tradición forman una parte muy importante del día a día. Hasta la fecha, la producción cuenta con dos temporadas, y 75 episodios por los que el pasado año fue nominada a Mejor Serie de Televisión, y Mejor Guión en los premios Pantene Golden Butterfly, al igual que optó al galardón de Mejor Serie de Televisión en los Turkey Youth Awards. 5. Muyise Doctor Conocida en algunos países como Doctor Milagro, es una adaptación de la serie surcoreana Guta Aker, protagonizada por el actor Taner Olmez como Ali Befa, un joven con autismo y síndrome de Sabant. Al igual que sus predecesoras, la serie aborda las idas y venidas de su protagonista mientras trata de derribar prejuicios al mismo tiempo que se abre camino en el campo de la medicina al hacer frente a distintos casos, al igual que aprende a manejar las relaciones que va estableciendo. Esta serie recibió varios galardones en los importantes premios Golden Butterfly del 2019, entre ellos el premio a Mejor Serie de Televisión, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Música de Serie, además de varias nominaciones en distintos premios y categorías. 6. Mutechami Kile En el año 2018, a través de Canal D, comenzaba en Turquía la emisión de Mutechami Kile, conocida como Agentes Implicados. Producida por TMC Film, esta serie cuenta con grandes protagonistas como Sonny Brahim Chelikkol, Kerem Bursin, Ozge Gural, y Oiku Karayel. Es la adaptación de la película Tango y Kass, donde conocemos a Mert Barka, y Mustafa Keringan, dos agentes de policía encuiertos y con personalidades muy diferentes, que se unen para trabajar en una misión especial, después de haber estado evitándose durante años. No obstante, tener enemigos en común les empuja a unirse para pelear juntos contra ello, en medio de una trama cargada de acción en la que, de nuevo, una producción turca nos muestra el mundo del narcotráfico y el crimen organizado. La ficción batió récord de audiencia en Latinoamérica, gracias a que posee una mezcla de drama, acción y comedia que se convierte en toda una delicia a ojos de los espectadores. 7. SACIET Esta serie se estrenó en el año 2018 como una miniserie web que solo contó con una temporada de 12 episodios, producidos por Ayla Pim para la plataforma Pult Televisión, y se encuentra entre las 25 series turcas mejor valoradas de IMDB, protagonizada por el actor Haluk Vilginar, y por Can Sudere, aborda la historia de Abeyoglu, un viudo jubilado, exfuncionario de justicia, que, al ser diagnosticado con Alzheimer, decide matar a aquellos criminales que se libraron de sus condenas mientras él trabajaba, en una historia que algunos han comparado con la arrolladora Breaking Bad. Mientras, Nebra Elmas, primera mujer policía de su comisaría en Estambul, ha de encargarse del caso al mismo tiempo que ha de enfrentarse al machismo reinante en su entorno laboral. Su implicación se torna un tanto personal cuando comienza a recibir mensajes en clave de parte del asesino en serie. En una historia que posee misterio, acción y tensión, ganadora de la mejor serie web en los Golden Butterfly Awards del 2019, es una serie que no se deben perder. Mi ficción más. 8. Yargé Protagonizada por Can Urgancio Glu y por Pinar Deniz, esta historia conocida como El Juicio, y en algunos países como Secretos de Familia, fue estrenada en septiembre del 2020 a través de Canal de esta producción cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un respetado fiscal que se une a una joven aspirante a abogada, Jaylin Erdogan, con el fin de resolver un misterioso asesinato que trastoca sus vidas. Con la relación de ambos protagonistas como eje principal, la historia cuenta con dosis de romanticismo, acción y misterio, que conquistó al público turco lo suficiente para mantenerse entre las mejores series por dos temporadas seguidas. 9. Yasak Elma También conocida como Fruto Prohibido y como Pecado Original, es una drama que se estrenó en Fox Turquía en el año 2018 y que aún continúa en emisión, con seis temporadas y más de 167 episodios. Esta ficción nos cuenta la historia de dos hermanas muy distintas, Zeynep y Hildiz, y cómo sus vidas cambian cuando se cruzan en los caminos de Alihan, un hombre de negocios, y Ender, considerada la reina de la alta sociedad. Esta historia llena de romanticismo, drama, venganza, poder y ambición, en la que el mundo de los negocios es el escenario principal, ha conquistado muchos seguidores quienes han disfrutado de cada temporada transmitida. No se la pierdan. ¿De estas nueve series, cuál han visto y cuál es para ustedes la mejor serie de este grupo? Les agradecemos. Compartan en los comentarios sus ideas y opiniones. Recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.